Soy un hombre afortunado, pues mi vida estaba escrita desde antes, ni te había pensado Emprendí mi propio rumbo, esforzándome para alcanzar mis sueños, lo hice con empeño Caminó hasta encontrarme contigo Y al oír tu voz, despertaron mis sentidos Comprendí que tú eres más que la vida Que vivir sin ti de nada valdría Alumbraste mis senderos con tu luz, caballero de la cruz He corrido tanto y he corrido bien He visto de todo y no he querido ver He subido alto, he subido alto y he tocado el polvo Y en mi recorrido allí te encontré Me abrazaste fuerte y yo abracé tu fe Me has llevado al cielo, me has mostrado que Has terminado contigo Todavía queda mucho por hacer Todavía hay tanto que aprender Y el que crea que ha llegado Y en mi recorrido allí te encontré Y en mi recorrido bien He subido alto, he subido alto y he tocado el polvo Y en mi recorrido allí te encontré Y en mi recorrido allí te encontré Me abrazaste fuerte y yo abrazaste fuerte y me has llevado al cielo Y en mi recorrido allí te encontré No has terminado contigo No has terminado contigo ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya, Señor! ¡Gracias, Señor! ¡Aleluya, Señor! ¡Aleluya, Señor!